En el caso de César yo creo que es el que, al ser el mayor de los hermanos, creo que es el que más info tuvo sobre un pasado que se irá viendo a medida que avanza la historia y eso le quitó la sonrisa en todo sentido, eso le quitó la sensibilidad aparentemente porque tuvo que salir a accionar, porque tuvo que salir a poner el pecho. Es muy mental también en ese sentido, se irá viendo, pero tuvo que salir a poner el pecho y es el que sabe mucho de lo que pasó que va a ir condicionando lo que va a pasar. Entonces, alguien que no tiene sonrisa, lo pintaría así.